de nosotros y queremos comentarla porque a mí me han estado contactando de Televisa para decirme que las cosas en Televisa están complicadas. Están complicadas primero por la cantidad de contagios que hay en las producciones. Hay muchísimos actores, muchísima gente de producción contagiada de COVID en este momento, de la Omicron. Eso es una realidad. Muchos de esos casos no se hacen públicos, no les permiten que lo comenten y ocurre que de alguna manera sí se ha vuelto un foco de infección Televisa porque hay mucha gente en Televisa. Y entonces, según me platican, el problema es que no hay los cuidados de cubrebocas. Por ejemplo, el talento se cuida. ¿Quién es el talento? Los actores, los cantantes, los conductores se cuidan lo más posible. El problema es que les está llegando a ellos también los contagios por parte de la producción. Los asistentes, los maquillistas, la gente de limpieza. Porque en Televisa no están teniendo estos cuidados. Por ejemplo, la gente de limpieza usan cubrebocas muchos días. Un mismo cubrebocas muchos días. No hay este cuidado de tenerte en lo que cambiar. Yo, por ejemplo, sé que el año pasado hay otras producciones fuera de Televisa, en otras compañías, donde les cambiaban el cubrebocas cada 3, 4 horas. Literal. La producción. La producción. Eso corría por parte de la producción. Había una persona encargada que iba al lugar donde estaba la persona trabajando y le decía, dame tu cubrebocas, ten uno nuevo. Y así se la pasaban. Y no hubo contagios en esas producciones justamente. Entonces, lo que sucede en Televisa es que si no hay un control, entonces, por ejemplo, se contagió Eva Sedeño, ¿no? Que tuvieron que cancelar la presentación de su telenovela. Pero no era solo Eva Sedeño. Había mucha gente más contagiada. De hecho, una de las producciones donde más contagio hay es en mi fortuna esa Marte. Que está teniendo un éxito tremendo y que entonces no paran de grabar, no han parado de grabar, pero es un contagiadero que no tienes idea de cuántas personas están contagiadas en esa producción. Entonces, no están teniendo el cuidado. Está pasando lo que les estoy contando. Maribel Guardia, por ejemplo, en la mañana acaba de confirmar que tiene COVID, ¿no? Yo ya les puedo decir porque sé que los fans de Victoria Rufo nos ven mucho y seguramente muchos empezaron a preocuparse porque Maribel, todas sus escenas prácticamente son con Victoria Rufo, además de que son grandes amigas. Entonces, pues todo el mundo dice, Maribel tiene COVID, ¿qué va a pasar con la Queen? Ok, la Queen ya le hicieron una prueba y es negativa, ¿eh? La Queen no tiene COVID. Pero, por ejemplo, Maribel afecta a dos producciones, ¿no? También está en el tenorio cómico que la tuvo que sustituirla a Chupitos. Ay, Dios, a eso llegamos. Pues así está el lavarrote, ni modo. A ver quién está más cerca y quién se sabe el libreto, por la Chupito, como vengas a la Chupito. Pero no se parece a Maribel Guardia. No, pues no. Es como... Y yo Bisoño. Ah, Bisoño también. Bisoño estaba en el tenorio con Maribel. Entonces, pues esto es lo que está pasando. Hay un descontrol. No hay cuidado en estas compañías, honestamente. No están teniendo precaución y pues su talento se está contagiando, ¿no? Exacto. Entonces, sí, sí hay que... A cuidarnos todos porque anda en el ambiente. El Omicron, miren. Dice Jorge Gerardo a Maribel Guardia de haber contagiado a Ventaneando porque ella fue allá a promover el tenorio. No, a Ventaneando, a Ventaneando no fue. Ella estaba en el teatro y fueron y la entrevistaron. Exacto. Ajá, sí, sí. Pero bueno, ahorita no se puede decir que... No, no hay que culpar a nadie. Tampoco es una casería de culpar. No hay que buscar culpables y tampoco hay que... Eso está mal. Claro. Eso está mal. No, 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 no. Como yo les digo, yo no sé, por ejemplo, dónde me... Dónde me contagié y jamás me atrevería a echar a la culpa a nadie. Este, en realidad no lo sé. Porque esa persona también la pasó mal y no te contagió, este... A propósito. A propósito. Exactamente. Y entonces, aquí lo que... Lo que estamos apelando es a la responsabilidad de una compañía, ¿no? Claro. O sea, cuando una compañía tiene la oportunidad de que disminuye... Por ejemplo, ¿pueden disminuir y alternar a la gente de producción? Sí se puede. O sea, sí se puede. Si tienes cuatro asistentes de, no sé, de algo, pues entonces van dos. Y la siguiente semana van otros dos. Y tratas un poco de tener un equilibrio, ¿no? Porque si van todos, pues entonces esto se vuelve un caos. Tenemos otro superchat de Iván. Oye, sí, es lo que iba a comentar. Qué bonito volver y encontrarnos con nuestra comunidad de siempre. Y con la comunidad en general, nombres que siempre están aquí. Jorjito Rodríguez, por ejemplo, que ya no está en Madrid. Ahora está en Venezuela. Ahora es nuestro venezolano en Venezuela, ¿no? Exacto. Entonces, por ejemplo, también está Pati Guido, que nos manda 300 estrellas acá en Facebook. Hola, Pati. Mucho gusto que ya están bien. Saludos, chicos. Gracias, Pati. Cuídate mucho, Pati. Bueno, vamos a los superchats que andan por aquí. A ver, Iván. Iván Novello. Perdón, perdón. Iván Novello nos manda 50 pesotes. Dice, me alegra mucho. Verlos nuevamente y ver que Alex está mejor. Aquí un super farandurero que los veo a diario, pero casi no escribo. Les mando un abrazo. Muchas gracias. Gracias. Abrazo de regreso. El Vía Corte. El Vía Corte nos manda otro superchat. Dice, bajaron la guardia, bajaron la guardia muchos. Acá en Toronto cerraron cines, comida solo para llevar. Acá también estamos ya en semáforo. Y en algunos estados, como Veracruz, están haciendo obligatorio el uso del cubrebocas. Y en el Estado de México, ¿no? Sí, en Ecatepec. Ya multaron a una persona, la tuvieron ahí, este, que se les puso, ¿no? Claro. Eh, eh, grosero, ¿no? Con la policía, cuando le dijeron, oye, punta el cubrebocas. Y dijo, pues, ¿y por qué me lo voy a poner? Y pues, vas pa'l bote. ¡Qué horror! Hay un tocayo en superchat. ¿Lo tienes? Jesús Alejandro. A ver, a ver, a ver, a ver. Jesús Alejandro dice, qué gusto verlos de regreso. Y ya me has recuperado. Yo afortunadamente salí negativo, pero pasé días complicados con fuerte resfriado. Híjole, es que también y luego, este, esto que dicen que hay falsos negativos también, ¿no? Y que dices tú, pero cómo me siento mal, pero hay falso negativo. Es una cosa muy complicada, ¿no? Jorge Loaiza dice, los extrañé. Saludos desde Las Vegas, amigos. Muchas gracias. Muchas, muchas gracias. Y bueno, así están las cosas. Vámonos con más temas, porque nos queda un programón, ¿eh? A todos los que se están empezando a sumar, denle me gusta, compartan, porque los temas más candentes del día están a punto de llegar. Vamos a hablar, por supuesto, de la traición de Televisa a Vicente Fernández, o de Vicente Fernández a Televisa. Hablaremos de... A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Cómo que dice? Es que son dos... Hay que desglosarlo muy poco. Ahorita lo hablaremos. Muy padre ese tema, ¿eh? Ned Kuburu. También hablaremos de Ned Kuburu. Hablaremos de Ventaneando. Hay discordia. Hay malas caras. Hablaremos de Flor Rubio y Pepillo Origel. Y, por supuesto, también de Galilea Montijo, que nos salió bien miau, porque quería golpear a alguien. Y, por qué me llamé miau. Miao. 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 ¡Gracias!